Pizzas de a 10 A 10 las pizzas A una ciudad Pizzas de a 10 Comencé a trabajar desde los 5 años Porque nos llevaban al campo A arrancar el jehuite Nosotros le llamábamos clamatequear Limpiar el suelo Limpiar la tierra para sembrar Y después a pajarear A cuidar que el pájaro no sacara la semilla O no arrancara la milpita Cuando ya estaba grande Cortando el bodón Cuando era yo más joven Eso hacía Le pedí a mi mamá que me llevara a la escuela Y ella me contestó Que los hombres son los únicos que deben de estudiar Porque ellos van a mantener a sus familias Y que una mujer va a que la mantengan Y a que críe hijos Fui violada A los 8 años Y de ahí Un año estuve Incapacitada Que no podía caminar Después de ese año Este Me salí de la casa Me fui a casa de una tía Ahí ella tenía 5 5 hijos Y mi tía siempre me dejaba con ellos Cuando ellos estaban borrachos Uno de ellos Me Me pedía cosas Y me encerraba en el cuarto Él Fue La segunda persona Que me violó Como Tenemos como un año y medio Juntados Y me llevó para Quintana Roo Allá Este Pues Me llevaron a la sierra Allá no había luz No había agua No había nada Íbamos a traer agua A una Poza que le decían La aguada Ahí íbamos a traer agua Cuando mi marido salía Mi Mi suegro Este Me rompía la ropa Me correteaba en la casa Y me decía que la mujer De su hijo Tenía que ser de él Entonces yo le comentaba A mi marido Y mi marido me golpeaba Porque decía que yo Levantaba calumnias a su papá Que Lo único que yo quería Era que ellos se pelearan Que viviéramos distanciados Que sufriéramos más A los 14 años Salió huyendo de allá Porque me golpeó Y me dejó inconsciente Y Bueno Mi cara estaba disfigurada Toda morada Hinchada Este Teníamos muchos marranos Como ellos Traían mucha cosecha Teníamos bastante maíz Y este Y criábamos Tenía yo como unos 200 marranos Pues Llegó una camioneta Gritando que Compraban marranos Y le dije que agarraran Que vendía Los que ellos agarraran De veras señora Sí Los que ustedes pueden agarrar Se los vendo Y pues agarraron muchos Pues En ese entonces El señor me dijo Que me daba 9 mil pesos Por todos los marranos Que se había llevado Pero pues yo no sabía leer No sabía hacer cuentas No sabía nada Simplemente Recibí el dinero Y Salí de allá Del pueblo salía A las 5 de la mañana Pero de mi casa Salía a las 3 de la mañana Porque caminé Como unos Dos kilómetros Ajá Para que Mi marido no Pues no me encontrara Porque si me encontraba Pobre de mí Yo creía que las mujeres No teníamos valor Que no valíamos nada Después de Según fracasar De irse con un hombre Y separarse Entonces Después de ahí Pues ya Las creencias De mi mamá O de De mis familiares Era eso Que ya Como mujer Pues ya no tenía validez Los hombres Ya no me pueden Maltratar Ni engañar Porque Porque yo me valoro Como mujer Y me respeto Por lo tanto Ellos también Me tienen que respetar Hoy no permito Ni siquiera Que me griten Ni siquiera Ni siquiera Más Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Porque son